¿Bien? ¿Has podido pensarlo? Repleto de quiralio, pero seguro para que lo usen los chicos Dooms. Con esto podrás avanzar y volver a conectar al mundo. Podrás volver a unirnos. Soy un cargador. No me interesa conectar nada. O hacer las NOT. Pero haré lo que haga falta para ayudar a Amelie. No me interesa. 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 4.6 mil millones de años de historia en la Tierra. Toda la sabiduría y el conocimiento que perdimos desde el Death Stranding volverá a ser nuestro. Y así, amigo mío, es como lo conseguiremos. Una vez que establezcas la comunicación quiral, no tendrás problemas para generar gramas. También podrás utilizar impresoras. Las noticias. Gracias por ver el video. O que tenga alma. Nada real. Solo copias. Cierto. Y es por esa razón que aún necesitaremos cargadores. Y es por esa razón que aún necesitaremos cargadores como tú. Antes y después de que seamos una unidad, necesitamos hombres en el medio. El mal no tiene descanso. Sí, bueno, manos ociosas y todo eso. Te daremos los detalles en la terminal de despacho. Asegúrate de revisarlo arriba. La entrega también espera ya. Estos zapatos ya recorrieron muchos kilómetros. ¿Quieres que los cambie por otros? Espera. Aún no. Quiero que investigues una cosa antes. Parece que mi sangre las hacía enfadar. Pasó más de una vez. ¿Las hacía enfadar? ¿A qué te refieres? No sé. Tienes muestra de mi sangre, ¿no? Tú dime. Está bien. Veré qué investigo. Hmm. Lo siento, Lisa. No te preocupes. Me encargaré de... Me lo prometo. Bebé. 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 Bebé, se oye. Bebé. Bebé, se oye. Soy Papi. ¡Gracias! 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 ¡Déjame! ¡Sam! Revisaste bien la carga ¿no? Que tengas un viaje a Granada Sam, ¿ves esa señal que alguien dejó por allá? Si quieres, tú también puedes dejar algo Mensajes, atristencias, algo motivacional Lo que sea que se te ocurra Comenzando escaneo Escaneando identificación de bridges Verificando identificación Listo, todo en orden Bienvenido, Sam Sam, incluso los mejores cargadores pierden su carga Pero eres el mejor entre los mejores Tienes lo necesario para terminar lo que empezaron Si encuentras algún envío abandonado Quizá puedas llevarlo a su destino previsto Es más fácil de lo que piensas Todos nuestros paquetes tienen una identificación de bridges para rastrearlos Y tu otra deck está equipado con un escáner que detecta dichas identificaciones Lo que quiero decir es que esa cosa en el hombro puede ayudarte a encontrar el dios extrañado Recuerda, Sam Cada paquete es una promesa hecha a una persona necesitada Cuentan contigo para la entrega Poderúmi Poderúmi Poderú behövèces Poderú si Poderú 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 Poderú